De Película, con Yolanda Flores. ¿Cómo te trata la vida? Hola Yolanda, hola amigas y amigos. La vida me trata lejos. Así que besos y abrazos lejanos para todos y para todas. Lejanía rima con melancolía, Pedro, pero hoy que el virus nos separa, la tecnología nos acerca de razón a razón y de corazón a corazón. Así que vamos a empezar esta sección de series hablando de una que va de fútbol. Puerta 7 es una serie argentina producida por Polka y distribuida por Netflix. Su creador es Martin Zimmerman y la dirige Adrián Caetano. Los actores principales son Dolores Fonzi, Esteban Lamote y Carlos Belloso. Así que ya me estás contando, ¿qué les pasa a estos futboleros? Les pasa que son unos cafres. El protagonista coral realmente son las barras bravas, que es el término que utilizan los argentinos para señalar a las facciones organizadas y violentas dentro de las distintas aficiones de los clubes de fútbol. Y eso hace que Puerta 7 sea un creíble fresco de historias cruzadas con un aliento de thriller. Y en ese cruce están el mundo del fútbol, la política nacional argentina y el crimen organizado. Diana, que es el papel que interpreta Dolores Fonzi, trabaja en una ONG de ayuda a los barrios y es hija de un antiguo presidente del club de fútbol ferroviarios. Y a Diana le proponen llevar la seguridad del club en tiempos revueltos. Ayer en el barrio, la barra del club que vos dirigís, agarraron a uno que no sé ni cómo llamarlo. Un amigo de ellos, ¿será? Le pegaron un tiro adelante de los pibes. ¿Vos qué querés que yo sea cómplice de eso? No, todo lo contrario. Quiero que lo soluciones. ¿Con el apoyo de quién? ¿De la policía que tienen arreglada? ¿De tu gente de seguridad que les abre la puerta cuando quieren? Esa gente no es mi gente. Difícil lo va a tener esta muchacha. Puerta 7 se llama La Serie. ¿Qué puerta es esa? La Puerta 7 es la puerta, este punto está claro, por la que acceden los barras bravas al estadio del club de fútbol ferroviarios. El detonante argumental es la puñalada que sufre en medio de un partido Lomito, que es como se llama el jefe de los barras bravas. Así que Diana tiene la misión de controlar la seguridad del club y eso es todo un papelón. Y más todavía en un mundo de hombres, que una mujer esté al mando, eso no se había visto. Pero es que en ese mundo de sobraos, además, hay delincuentes y mafias que trafican con esto y aquello al amparo que le da camuflarse entre los hinchas del fútbol. Puerta 7 nos habla del revés, que tiene en la realidad el lado épico del fútbol, que es solo una oportunidad de los malos para hacer sus trapisondas. Y Diana lo tiene difícil, pero esta mujer es todo un carácter. Sabe estar con la gente sencilla y sabe poner en su sitio a los energúmenos. Y esa es una tarea peligrosa. Y me dices que tú te has quedado prendado del personaje de Lomito. Más que prendado, colgado. Lo interpreta de maravilla ese grandísimo actor que es Carlos Belloso. Lomito, siempre en chándal como nosotros ahora, es el jefe de los barras bravas. Es un delincuente locuaz, gesticulante e hipnótico. Es un cutre con casa de rico. Y ahí donde está Lomito, el mundo gira a su alrededor. La riqueza de matices que pone Belloso es un carrusel de ingenio y de convicción. Y otro actor que me fascina es Daniel Araoz, fabuloso en aquella película El hombre de al lado. Y que aquí interpreta a Cardozo, un milico duro y que conoce el percal de Lampa. A mí, que el fútbol me aburre, tengo que confesarlo. Esta es una serie que me ha hecho pasar muy buenos ratos. Seguimos ahora con algunas recomendaciones de series históricas o recientes. Series muy buenas para revisar en estos días de preocupación, pero que estamos en casa. Series como The Wire. El rey se mueve en un espacio en la dirección que quiera. Que para eso es el rey. Así, 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 ¿de acuerdo? Él no es muy fuerte, pero el resto de los gilipollas de su equipo le cubren el culo. Y se lo curran tanto que el tío no tiene que hacer casi una mierda. ¿Como tu tío? Sí, como mi tío. Los camellos de The Wire aprendieron a jugar al ajedrez. Cuéntame tus recomendaciones. Empiezo por The Wire porque para mí está arriba del todo en el ranking de lo mejor de lo mejor en series. Desde el tráfico de drogas en un suburbio de Baltimore, su creador David Simon traza un mapa excepcionalmente exacto, cabal y crítico con el funcionamiento del mundo en que vivimos. Y otras series con mundos propios de las que podemos aprender mucho y disfrutar también bastantes buenos ratos. Pueden ser Los Soprano, Mad Men, Breaking Bad, Los Simpsons, Yo Claudio, Friends, Fargo, Our Boys, Chernobyl... Para, para, para ya. Que además de ver la tele tenemos que hacer gimnasia y no nos da tiempo para todo. Así que ¿con qué nos vamos a despedir? Algo para sentirnos bien, muy bien. En la serie The Wire el cantautor Steve Earle, uno de mis favoritos actualmente, interpreta a un personaje entrañable. Y en The Wire, que tiene una música magníficamente calvada, Steve Earle hace este oportuno Feel All Right. Un buen tema. Para decirte, como siempre, gracias, cuídate y, como tú, yo también me quedo en casa, pero te digo que será hasta la próxima semana, Pedro. Hasta la próxima semana, amigas y amigos, y siempre tuyo, Yolanda. Salud para todas y todos, yo me quedo en casa. Salud para todas y todos, yo me quedo en casa. Salud para todas y todos, yo me quedo en casa. Salud para todas y todos, yo me quedo en casa. Salud para todas y todos, yo me quedo en casa. Gracias por ver el video.